Buenos días, 31 de marzo, martes por un mes, martes 31 de marzo, estamos de ida a comprar una tapa para un baño, se ha roto. Donde viven mis papás es el mismo lugar de trabajo de ellos y es un turismo rural, entonces mi papá se encarga de la hípica, que son, se alquilan caballos para hacer paseos, se alquilan ponis para los niños, a veces hace clase a caballo, bueno, se encarga de eso y también pues del mantenimiento de la casa. Y mi mamá se encarga del turismo rural, que es como un hotel, pero al estar con animales así, en la zona, ¿cómo se dice?, rural, de campo, pues se llama turismo rural. Y sí, este sitio se llama San Mar, y es Ipica San Mar, Turismo Rural San Mar, y al lado hay un golf, pero el golf ya es aparte, o sea, es el mismo dueño, pero es tranquilado a otras personas. Y sí, estamos aquí. Les voy a dejar la web, aquí debajo, en la descripción del vídeo, para que vean las fotos, si quieren de las habitaciones, por si alguien se va de vacaciones, pues se puede mirar, en hacer baño, es un lugar muy útil. Aquí está, Luis. Terminando lo que ayer dijo que iba a terminar hasta las 8, pero no terminó, ¿no? Gané la apuesta, me dijiste. No trabajaste hasta las 7. Sí, sí, trabajaste hasta las 7, me dijiste que ibas a acabarlo. Tantaba una hora de trabajo. Uhhh. ¿Puedes poner arena también? Bueno, aquí están los caballos, mi papá ha salido a montar ahora, justamente, ha ido con dos niñas. Son dos niñas. Chicas, aquí llega mi papá, de un paseo de una hora con las dos niñas. El caballo que monta él se llama Milord. Y este es el Tobruk, este es el caballo que les dije que es un caballo puro sangre árabe. Sí. Es el caballo preferido de mi papá. Primero se lo compraron, o sea, él se lo compró, lo tuvo aquí. Se lo compraron cuando era joven, con 5 años. Y al final el chico ya no lo quiso tener y lo volvió a traer aquí y nunca más lo ha venido. O sea, se han olvidado del caballero. Trajeron y hecho un desastre. Ahora vean hasta otro lado, pero... Y sí, ha vuelto a su casa el Tobruk. Es que ya llegó hasta el otro lado. Hoy va a cocinar mi papá. ¿Nos puedes explicar qué estás haciendo? Estoy haciendo un... Un bife. Un bife. Un bife. ¿Con qué? ¿Cómo comer? ¿Qué lleva? Lleva cebolla, ajo... ¿Y qué le va a acompañar? ¿Arroz? Arroz, grameable. Y en esa otra olla que hay. Yuca. Yuca. Yuca también. ¿Yuca? ¿Yuca? Y de primer ensalada. Y de postre es ensalada de frutas. Y de postre es ensalada de frutas. ¡Gracias! Ya no está congelado, ¿no? El agua, este patito, patita ahí ¡Ay, qué hogares! ¡Qué suave de su maravita! ¡Sí! Hola chicas, y nada, me estoy con unos pelos de loca Ya son las 9 y media de la noche Y estoy en mi habitación Voy a editar el blog que tengo que subir de ayer Que fue entre 30 ¡Ay, estoy cansada porque subí de corriendo a las escaleras! Y nada, lo voy a editar, lo voy a subir Y miren Me he quemado Eso pasa por no ponerse protector solar Estoy roja de aquí Y la cara también está un poco roja Pero estoy horrible Nada, pónganse protector solar Está muy caliente el sol Y nada, voy a hacer eso, voy a editar El video, lo voy a subir Y nos estaremos viendo en un próximo video Ya saben, suscríbanse al canal si les gusta Déjenme sus comentarios y sugerencias Aquí debajo del video Y nos vemos mañana, chao